Hace un ratito hablamos de adolescentes embarazadas, hablamos también de la presencia muchas veces de personas heridas de arma blanca, sabemos que la delincuencia y la violencia está muy cercana también a la juventud. Háblenos de su unidad y del reto que implica el manejo de día a día. Bueno, nuestra unidad viene a satisfacer una necesidad de toda la comunidad porque el índice de adolescentes embarazadas, pues como todos sabemos, ha aumentado en los últimos años. ¿Qué hora es? Salud mental, planificación familiar. Y salud mental me refiero a la área de psicología. Exacto. Sí. Hay un tema difícil. Las adolescentes no pueden consentir, pero vienen preñadas aquí, vienen ya con un embarazo alto, algunas en trabajo, me imagino, de parto, con comorbilidades, con enfermedades venerias y demás. Después que paren, ¿cómo manejar para ver si se planifican? Porque me dicen que entonces tú no puedes consentir con ella la planificación directamente porque ella es menor de edad, pero carajo, taparía. Y a lo mejor de un hombre que ni se sabe. ¿Cómo lograr enamorarla para que después de un embarazo se planifique y no vuelva a salir preñada? La parte de la humanización es fundamental y nosotros tratamos de interactuar con ellas. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp por el que transmitimos ciertos mensajes y respondemos cualquier inquietud que ellas tienen. Ahora bien, tratamos siempre de orientarlas para que puedan cambiar su futuro y siempre les recalcamos en que deben expandir la paridad. Es decir, tratamos de orientarlas en cuanto a la planificación familiar. De hecho, estamos colocando muchos métodos por tres años. Pero yo creo que Susana se refiere a que si hacen un abordamiento directo a cada una de ellas, no a través de un grupo con mensajes, sino que a cada una de esas pacientes que son menores de edad que vienen a dar a luz aquí a este hospital, si después de eso están abordadas de manera directa para orientarlas, para decirles cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Para lograr que se planifican. Sí, es que lo estamos logrando. De hecho, estamos tratando de que no salga de aquí ninguna paciente adolescente sin planificar. ¡Ay, excelente! Porque ese es el impacto que queremos crear. Probablemente no lo vamos a ver de manera inmediata, pero en el futuro sí vamos a ver que ese índice va a disminuir. ¿Cuál es el nivel, el porcentaje de adolescentes embarazadas que ustedes reciben en función de la totalidad de pacientes que llegan aquí? Y me gustaría saber también si esas jovencitas de 14, 15 años que llegan embarazadas, las familias se involucran en el tema con ustedes, con el hospital. ¿Hay que ver si se involucran a favor? Por el simple hecho de ser una unidad integral. O sea, el propio nombre sí lo dice. Nosotros tratamos de incorporar a la familia en todo el proceso de embarazo, desembarazo, puerperio y demás. Nosotros tratamos de incidir en la familia para poder aportar algo a las adolescentes. ¿Y el porcentaje? Bueno, de hecho hemos recibido 1.353 pacientes en las consultas en los últimos cuatro meses. En cuanto al porcentaje en total, diría que de un 20 a 25% del total de casos de consulta prenatal son adolescentes. ¡Suscríbete al canal!